Las expectativas son siempre optimistas, creo que vamos con un excelente equipo sin embargo recordemos que las últimas dos ocasiones también hemos ido con un excelente equipo y siempre nuestro mayor meta era ganar el torneo, en ambos fuimos sus campeones por lo tanto creo que además de tener buenos equipos hay que estar en la semana adecuada y la verdad es que ojalá se nos dé un escenario como ese creo que los cinco jugadores llegan en un muy buen momento por lo tanto siento que el equipo hoy día está representado por quienes mejores nos pueden hacer jugar un buen golfe en Montevideo La cancha del Cue de Golf de Uruguay es una cancha más bien corta, es una cancha que no por eso es fácil tiene muchas opciones en que juega el viento, con bastante fuera de cancha, con mucha pendiente por lo tanto yo diría que hay que regar en algunos hoyos obviamente y sobre todo en match play pero también hay que ser bien prudente y especialmente los dobles si bien en los dobles uno juega dos partidos y en los cinco juega cuatro irse en la mañana arriba a los dobles es fundamental y por lo tanto para nosotros los dobles son un factor crítico porque también determina en parte la estrategia que uno podría desarrollar en la tarde en los sorteos y en cómo abordar los distintos partidos yo creo que en los dos ocasiones anteriores un día no jugamos bien uno de los cuatro días no jugamos bien definitivamente y no lo hicimos en general en todos los partidos por lo tanto partimos justamente ese día y coincidió además que lo hicimos frente a Argentina por ejemplo el año anterior inapelablemente sin excusa, por lo tanto creo que hoy día uno no puede merecer ningún rival pero hay obviamente rivales que son más poderosos que otros y creo que hay que estar idealmente en la mejor condición aquellos días que jugamos con los rivales más poderosos